Muy buenas a todos, tío y chicas, y bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a otro Broad2Gold K7, dale a like, joder Vale, vamos allá, K7 Eh, voy a bajar un poquito más el volumen del juego, no vaya a ser que... que me quede suerte Vale, venga, vamos allá, joder, vamos allá, vamos a ir a tomar Charlie, por cierto, mapa de Octane Y espero que salga... todo bien, ¿no? Espero que salga bien, vamos a ver La verdad es que un mapa de Octane es un mapa... bueno, si no te campean, pues te lo pasas bien, ¿no? Si te campean en típicos sitios de arriba con perros asquerosos, pues la verdad es que nos mola una maldita mierda Pero oye, vamos a ver qué sale, llevo este camuflaje rosita, no sé cómo se llama Pero bueno, ya estamos en la bandera de alfa Algún día, algún día haré estos Broad2GoldenLive, porque 2.0 Porque yo creo que de aquí a verano habré enseñado mi cara en YouTube Espero haberle enseñado mi cara y haber llegado por lo menos a los 5.000 suscriptores Así que bueno, me gustaría hacer algún día estos Broad2GoldenLive Bueno... ¿Dónde coño están? No sé dónde... no sé dónde putas están, te lo digo en serio Es que... LOL Es que estos mapas, tío Atrás LOL, quien ha muerto, ¿dónde está? Vamos a ir para atrás Aquí, hijo de puta ¿Qué dices, tío? LOL Que puto asco dan, en serio, encima no lo he visto, flipas Ay, ya me están campeando, me cago en la puta Es que tío, no sé qué... Madre mía La gente se queja Yo creo que es un puto... Es una puta mentira esto de que... Toma Esto de que siempre que juego en live 2.0 me campea No sé cómo se lo hace la gente Venga, tío Ya me está tocando el puto... ¡Perro, coño! ¡Qué asco! ¡Joder! Madre mía, tío Tiene que estar siempre el típico perro toca pelotas Venga, me lo quitan De los cojones, tío Voy a volver a ir como un gilipollas No, volver a matar, ya veréis Me voy a campear Voy a hacer la típica de... El hijo puta Venga, me matan ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no muere, tío! Toma Encima me ha contado como... Inclinado Madre mía, tío ¡Qué manco estoy! ¡Joder! ¡Qué manco estoy! Venga, tenemos las tres banderas tomadas ¡Ay! Madre mía Tenemos las tres... Venga, muy buena, eh La verdad es que... Está bastante bien Por el hecho de que... De que... Se me lo quitan Está bastante... ¡Dios! ¡Debo volver a campear! ¡Mmm! Este tío Este es un pro Es el puto amo del Call of Duty Este tío Eh... Próximo... Giant... Giant Snoop Se va a llamar No, como se quiera llamar Próximo Competitive Player ¿Qué as... puto da este pavo, tío? ¡Hostia! Está sacando las ratas en su bandera campeando Ni siquiera se preocupa por tomarla, tío ¡Gilipo de mi amor! Venga, tío Es que... ¿Vos haces ciencias llevo en el... Venga, tío? ¡No! ¡Qué as... jodan, tío! ¡Qué puto as... jodan! Llevo a 10 Espérate que nos saca la que... Espérate Estará orgulloso, ¿no? Este pavo de que... De esto, tío Estará orgulloso el gilipollas o qué? Venga ¡Gilipollas! No, no, no El puto maniac no, tío ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Qué puto asco da este pavo, tío! ¿Te hago en la puta? ¿Cuántas resistencias llevo, tío? No salen siquiera ¡Hostia, tío! ¡Qué puto asco! Media partida que llevamos ya 7-6 ¡Joder! Verás Verás ¡Oh! Me estabas persiguiendo, tío ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado es este pavo, tío! ¡Qué desgraciado! ¿Veis capítulo que me quedara en negativo? Pues probablemente Probablemente sí ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Un lock enemigo, tío Es que... Es que... Esto la verdad es que es una flipada... Flipada fina, eh ¡Pero qué cojones es eso! ¡Hostia, es tu noris! ¡Coño! ¿Cómo es tan bueno este puto pavo, tío? Es que ¿cómo es tan un pro player, gilipollas, tío? Venga, mátame el lock-in Es que lo veo... ¡Ah! Flipas, tío Es que... Es que... Es que... Es que yo soy gilipollas, tío Es que yo soy tan gilipollas De volver a salir... Me voy a quedar aquí dentro, tío Como un puto campero asqueroso de mierda Aquí mato más Yo siempre lo digo Lo voy a decir siempre Campeaz Campeaz es sano Campear a cortar la colita No En según qué casos No Ahora mismo campear es sano Porque como está haciendo ese pavo Es que nosotros somos gilipollas Por volver al mismo sitio Con putos masocas, tío El pueblo se ha sacado la racha Detrás de alfa El gilipollas Y nosotros yendo como gilip... Putos subnormales asquerosos Pretrasados Toma Me he hecho una doble, tío Joda el subnormal Me voy a tomar alfa, evidentemente Paso de tomar alfa Y luego remontar un poquito Lo que viene siendo Esta mierda de partida Ya estamos con Churnorris Ya estamos con ese pavo Es un Churnorris de mierda Es que es Churnorris, tío Es que no se puede hacer nada No sé cuántos putos Mierdas de pelotón Tiene ese pavo Pero vamos Que no se puede hacer nada Nada, eh Nada Nada Vaya puta mierda de partida Venga, tío Te vamos las tres Un franco tirado de arriba Asqueroso De mierda Hostia, tío Subnormal Venga Gilipollas ¿Dónde me están acá? Oye, a ver ¿Qué coño es Churnorris, tío? El puto miembro de pelotón ¿O qué pasa, tío? A mí no me jodas Eso es puto Churnorris Luego me lo pongo No me entiendo Como un puto miembro de pelotón Se puede sacar la puta quem, tío Encima si es invencible Toma El pavo, tío Venga Todo muy bueno Muy bueno, eh Groso Grandísimo el 29-3 De ese pavo, tío Qué asco da Campeando al fondo Y con Mierdas de De cosas Asquerosas, tío Ya Ya no merece la pena Ese pavo Enfadarse Por un gilipollas ¿No? No merece la pena Un gilipollas Como dice no merece la pena Me voy a meter aquí Voy a hacerme la puta múltiple ¡Ah! Encima me mete un wick ¡Coño! Es que no tiene suerte ni nada Es que encima no tiene suerte la peña, tío Es que no tiene suerte encima, eh Madre mía Luego me voy a jugar al puto League of Legends Es mejor que este juego, sinceramente Me meto aquí para echar un roto gol Y decir Bueno, me voy a traer alguna partida buena a mi suscriptorio No sé qué Y luego la gente me valora por ser malo, tío Porque Cuando este juego no merece la pena Mira, mira Mira, le voy a hacer el lío El lío de mi Es que dan puto asco, tío A mí no me jodas, tío Es que dan puto asco Dejándose la Le iba malo en la pierna Y no me ha hecho hitmarker La cual La cual cosa está bastante bien, ¿no? Porque a mí me hubiera hecho un hitmarker En sus días buenos Pero oye Grifón aliado Ahí está este pavo Joder puta Está arriba Te he visto, hijo puta Pringado ¡Hala! Gran partida Mejor persona, iba La puta mejor partida De la historia Por favor Esto se merece Un mega like No, no, no Un like no Un mega like Esto tendría que llegar a 300 likes Por lo menos Por favor 18-14 Qué puta partidaza Madre mía Eh, chavales Pues nada Hasta aquí el Road to Goal de hoy Para mí el más penoso Que me ha podido salir En lo que llevo del Road to Goal La verdad es que Había un tío muy asqueroso Y quien dice asqueroso Dice Warrio, hijo puta De mierda Pero Son cosas que pasan A veces te encuentras gente mala A veces te encuentras gente Hija puta campera Cosas que hay que asumir Cosas que tienes que aprender Un saludo a todos Aquí me despido Y hasta la próxima Chao Chao